Para el desarrollo de esta ley se creará una oficina de mecenazgo cultural, que será la encargada de facilitar la colaboración de los ciudadanos con la dinamización cultural en Castilla-La Mancha, y que además estará adscrita a la Consejería de Educación y Cultura. También se creará el Consejo Regional de Mecenazgo Cultural, como órgano consultivo y asesor en materia de colaboración público-privada en la financiación de proyectos o actividades culturales de interés para nuestra región. Por último, y para que los ciudadanos conozcan esta ley y los beneficios fiscales que esta conlleva, se llevará a cabo una campaña de mecenazgo. Solo decir que esperamos llegar a buen puerto con esta ley, pues es muy necesaria para nuestra cultura regional. Esperamos que para el resto de grupos parlamentarios así lo sea también y aprobemos esta ley lo antes posible, en pro de la cultura castellano-manchega.